¿Cómo funciona Instagram para utilizarlo ya seas una empresa o seas un youtuber? Eso es precisamente lo que vamos a comentar en el vídeo de hoy. Me llamo Rafael Cruz y esto es MediaTips, ¡comenzamos! Si hay una red social que cada día es más y más grande y está cogiendo una importancia cada vez mayor en todo tipo de públicos, en todo, no nos centremos en el público joven, no, no, en todo tipo de públicos es Instagram, una aplicación que sirve para compartir fotos, vídeos, tanto de manera permanente, o sea, que tu puedas verlo dentro de 10 años, como de manera efimera, es decir, que yo subo un vídeo, una foto o lo que sea y se desgasta en 24 horas y se borra, como si fuera Snapchat. Si no conocéis Snapchat, comentadmelo e intentare hacer un vídeo también sobre Snapchat, pero básicamente eso sería Instagram, una aplicación que sirve para tu ver las fotos o los vídeos de la gente a las que sigues, de manera muy sencilla, en ese punto no hay historia. Bien, ¿Por qué es tan potente Instagram?, ¿Por qué es tan interesante saber cómo funciona y cómo puedo utilizarla en mi favor para mi negocio o simplemente si eres youtuber? Te lo voy a dejar muy claro, la fotografía, el vídeo, es una de las cosas más potentes que hay a día de hoy, eso no creo que tenga que explicártelo. Por lo tanto, si estamos hablando de una de las aplicaciones más importantes en cuanto a fotografía y vídeo, pues simplemente suma uno más uno. Bueno chicos, aquí estamos en la aplicación de Instagram, aquí tendríamos toda la gente que yo sigo en Instagram y tal, podríamos ver todas sus publicaciones. Aquí, en esta primera pantalla tendríamos varios elementos muy importantes a saber. Lo primero es saber el de las historias que estáis viendo aquí ahora mismo. Por ejemplo, si yo le diera por ejemplo a mi historia, la última que yo he hecho, pues se verían algunas cosas que yo he estado haciendo, ¿Vale? Estos serían dos cositas que he estado haciendo. ¿Esto cómo se hace? ¿Vale? Estos son cositas... ¿Y esto para qué sirve? Bueno, estas son las historias, básicamente se basan en que tú durante 24 horas esto se va a poder ver, ¿Vale? Tú puedes subir tantas como quiera. Pero, una vez pasen esas 24 horas, pues esto se va a borrar, ¿Vale? Por supuesto, esto después, todas las estadísticas y tal, las puedes ver. Ahora le vamos a echar un vistazo, no os preocupéis. Para hacer esta historia, pues simplemente, por ejemplo, yo le daría ahí como estáis viendo y aquí me estaríais viendo como estaría. Entonces, aquí en esta pantalla, directamente puedes hacer... Bueno, estáis viendo que estoy aquí con el micro un poco extraño, ¿No? Pero bueno, aquí podríamos hacer un directo, aquí podríamos hacer un vídeo normal y corriente. Si lo mantenemos pulsado sería un vídeo, si pulsamos solamente un poquito, sería una foto. Y aquí podríamos hacer un boomerang, que es como una cosa, un gif de estos malvados. Y aquí, bueno, una serie de, bueno, manos libres, etcétera. Lo importante es el directo, normal y boomerang, ¿Vale? Bien. Después nos vamos para atrás y seguimos viendo. Aquí tendríamos nuestro mantenerte al día, yo no quiero notificaciones. Aquí tendríamos nuestro perfil con todas las fotos que tenemos puestas y tal. Después aquí la sección de buscar, que, bueno, las cosas que se están subiendo, etcétera, para si queremos buscarlo, aunque nosotros no lo sigamos, etcétera. Y aquí para subir una foto, ¿Vale? Etcétera. Muy, muy sencillito tendríamos... Sería la aplicación. Bien, las estadísticas, muy importante, ¿Vale? Para, sobre todo, porque si vais a querer medir vuestro rendimiento, pues vais a necesitarla. Aquí en vuestro perfil, aquí arriba, veis que lo que estáis viendo que está cambiando ahora mismo de color, ¿Vale? Pues le damos. Ahí. Y nos meteríamos en estadísticas. Y aquí podríamos ver todas las estadísticas. Aquí nos dice, básicamente, una serie de información básica. También podemos ver la de las publicaciones. Podemos ver nuestras publicaciones destacadas. Podemos ver, por supuesto, por ejemplo, ahí las cosas que estáis viendo que están en azul destacadas, pues podemos cambiarlas. Por ejemplo, si le damos a las siete días, pues podemos ponerlo por impresiones, por alcance. Vamos, nos va a dar toda la información para poder estar midiendo. Las historias también nos va a decir exactamente lo mismo. Podemos ver todas las historias y podemos poner las historias, por ejemplo, en los últimos catorce días. En fin, se puede hacer bastantes cositas para poder medir, bueno, la importancia o lo que hemos conseguido con esa acción que hemos hecho en Instagram. Aquí nos va diciendo nuestro crecimiento en seguidores, etcétera, etcétera. Bien, ya nos hemos familiarizado con la aplicación para todos aquellos que no la conocíais o no estáis muy enterados de cómo funcionaba y también para aquellos que ya la conocían, sabían cómo funcionaba, pero habíamos aclarado los puntos más importantes que vamos a tocar de esta aplicación. Bien, ahora bien, ¿Cómo utilizo la aplicación? ¿Cuál es la idiosincrasia que tiene esta red social para poder llegar perfectamente al usuario? Bien, pues básicamente vas a tener que analizar muy bien cuál es tu negocio, cuál es tu empresa. Vamos a empezar desde el planteamiento de un youtuber. ¿Por qué? Porque el planteamiento del youtuber es algo tan etéreo, es algo tan etereogéneo que podemos aplicarlo prácticamente a todos, porque no es lo mismo ser un youtuber, por ejemplo, de drones, que sería mi caso, como ser un youtuber de moda, como ser un blogger, o sea, que cuentes tu vida, etcétera, etcétera. Y en cada una de las situaciones vas a tener que dar un rollo muy diferente. Una empresa tradicional que, por ejemplo, se pueda dedicar aquí estoy bien una gorra porque se dedica a vender gorras o que se dedica a vender televisores o que se dedica a vender lo que sea, se va a parecer muchísimo al concepto de un youtuber de productos. ¿Por qué? Porque el youtuber de productos, y ya empezamos a hablar de eso, lo que suele funcionar bastante bien es que enseñes los productos de manera muy clara, muy sencilla, que vas después a enseñar al canal. Eso quiere decir, si yo te hago, y esto me ocurre muchísimo en un drone, si yo hago una foto, por ejemplo, de un drone perfecto, una foto bastante chula y tal, y yo la hago, hago la foto, por supuesto tenias que tener cierta calidad estética, yo estoy aprendiendo, en esa parte no soy demasiado bueno, pero si tu se la hace seguramente va a tener mas likes, va a tener mas engagement, va a tener mas comentarios y por supuesto va a tener mas interaccion con la audiencia, que es lo que nos interesa, que si por ejemplo yo me hiciera una foto de mi cara. ¿Estais viendo por qué? Porque si yo me dedico a hacer un canal de drones, por lo tanto, si yo hago una foto de un drone bien hecha, va a tener mas interaccion. Lo mismo me va a ocurrir si es un canal de moviles, etc. Podéis dedicaros a ver cuentas de Instagram de diferentes youtubers de productos, ya sea de moviles, ya sea de drones, ya sea de cubos de rubis, lo que queráis. Y os vais a dar cuenta de que eso ocurre de manera muy basica. Si enseña productos, tiene mas engagement que si no enseña productos. Eso quiere decir que no te tienes que enseñar nunca, que no tienes que hacerte una foto o no tienes que enseñar el dia a dia de tu trabajo, ya seas youtuber de productos o empresas, pues por supuesto que no. Es mas, yo te recomiendo que tienes que ir jugando con ambas cosas. Tienes que enseñar un poco tu dia a dia, porque al final estas acercandote al seguidor, te estas acercando a esa persona que ve tus videos, que lee tus twitters y esta consumiendo ahora mismo tus fotos de Instagram. Y lo mismo para una empresa, tenis que dar esa parte humana. No soy una entidad, no soy mundodron en mi caso, no, soy Rafa, soy Rafa y soy una persona que le gusta disfrutar de su hobby. Una persona que tambien va a una foto que subi, que no tuvo demasiada interaccion, pero funciono dentro de lo que cabia. Era una foto de un globo porque estuve en un evento que se llamaba la noche en blanco en Malaga. Habia allí un globo y le hice una foto y la subi, en plan gracioso, en plan este es el nuevo codron que voy a analizar. Ese tipo de cosas hacen dejar claro al suscriptor, al follower, como quereis llamarlo, que sois personas normales y corrientes. Y es que es mas, somos personas normales y corrientes. Y por lo tanto le da ese toque de humanidad que creo que es lo guay. Ir alternando una cosa y otra y al final conseguir que lo importante de tu canal no sea que tu enseñes un producto en concreto, sino que seas tu. Eso es importantisimo y tienes que trabajarlo dia tras dia tras dia. Y te lo estaba diciendo una persona que todavia no ha terminado de conseguirlo. Que eso quede muy claro. Porque es un trabajo de meses, de años, de constancia. Y no en dos años, un año y medio. Un youtuber... Eso en muy raras ocasiones un youtuber de producto, que enseña productos, va a conseguir eso en tan poco tiempo. Es mas, youtubers gigantescos tampoco lo han conseguido. Y son muy pocos los que han hecho hacer que el producto quede en un segundo plano frente a el. Por ejemplo, de youtubers españoles, muy poquitos lo han conseguido. Y es que a dia de hoy no se me ocurre nadie realmente. Pero por ejemplo, youtubers como Unbox Therapy, que si no lo conocéis, tenéis que conocerlo. Lewis, lo importante no es el youtuber Unbox Therapy o el canal de youtube Unbox Therapy que me enseña una serie de productos. Es que el producto ya me da igual con esa persona. Lo que me importa es ver como esa persona coge ese producto. Bien, ahora vamos a ver todo lo que os he comentado como yo lo estaría planteando dentro de Mundodron. En las historias, como habéis visto, las historias las estoy utilizando de manera comentando. Por ejemplo, ayer había una presentación de DJI de un nuevo drone, entonces estaba diciendo que quedaba muy poquito, que íbamos a hacer un directo, etc. en el canal de youtube. Aquí estaba anunciando también el directo en el canal de youtube. Pero si me ves, por ejemplo, si nos vamos a mis estadísticas y echamos un vistazo a las historias que he estado haciendo en las últimas semanas, pues vais a estar viendo que he estado haciendo, por ejemplo, fotos con suscriptores cuando estuve en el evento, aquí estaba cocinando, por ejemplo, estoy viendo que aquí estaba cocinando, que se ve una olla, enseñando que estaba terminando el vídeo de hoy, aquí hablando de que había un directo, etc. Intento dar ese toque, como se llama, más personal en las historias, no centrado tanto en el mundo del drone, sino mi relación con el mundo del drone. Como estaba diciendo, ir trasladando la importancia del producto hacia mi persona, para que lo que vaya diciendo, cada día tenga menos importancia lo que enseñe, sino que quien lo está enseñando, que sería yo mismo. Aquí estaríamos viendo también cada una de las fotos que estoy subiendo, por ejemplo, esta del globo, que sería en plan una broma, que como dije, no tuvo tanto impacto, ¿no? 370 me gusta, o 14 comentarios, bueno, no estuvo mal, pero no tuvo tanto impacto como, por ejemplo, una foto de un producto, yo que sé, por ejemplo, yo que sé, aquí tenemos el Phantom, que tuvo casi 500 me gusta y bastantes comentarios, ¿no? ¿Cuántos comentarios? 13 comentarios, más o menos el mismo rollo, o esta, por ejemplo, que estoy en la tienda de DJI 451, que aquí lo importante sería la marca DJI, que por eso consiguió tantos me gustas, ¿no? Pero, como hemos estado diciendo, como es un canal dedicado al mundo del drone, a producto, pues hay que ir poco a poco pasando la importancia del drone a la propia persona, ¿no? Y eso se hace con el día a día, mezclándote con el producto, por ejemplo, aquí tenéis una foto en la que se me ve a mí que había recibido el DJI Mavic Pro, tiene 612 me gusta, pero ahí combino mi persona con el propio producto, ¿no? Y así, poquito a poco, perdón, que se me había ido el modo multitarea, y así poquito a poco ir haciéndolo, ¿no? Y enseñando un poquito de tu día a día, enseñando los productos que vas consiguiendo, y aunque algunas fotos tengan menos repercusión, no os preocupéis, no os preocupéis, eso simplemente lo que va a hacer es ir afianzando tu imagen de marca, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tengo una con Jero, los dos ahí, que estábamos reventados después de venir de un evento de The Drone Show, tuvo pocos me gustas, pero, bueno, poquito a poco vamos mejorando, ¿no? Y vamos haciendo que sea importante que nosotros estamos ahí, básicamente, ¿no? Al final, esto es, ¿cómo se llama? Acostumbrar al usuario de que el Drone, poco a poco, es lo menos importante, y tú, como persona, es lo más importante, ¿no? Para que, en un futuro, pues, tengas más repercusión, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí tengo una foto de un producto con una Tardis, ¿vale? Ahí también, uy, perdón, que todavía no controlo esto, ahí también estaría enseñando yo mi, ¿cómo se llama? Mi afición a otro tipo de cosas, etcétera, ¿no? Poquito a poco. Aquí con un Drone, ¿vale? 361 me gusta, no funcionó demasiado bien, pero mira, poquito a poco, ¿vale? Y así es como yo te recomiendo que vayas mezclando tanto el mundo del producto, etcétera, contigo mismo, ¿vale? Por ejemplo, yo cuando enseño 317 me gusta, con un paquete, pero claro, seguramente, si yo estoy con un Inspir 2, un Inspir 1, pues 500 que al 11 me gusta, ¿vale? Producto o persona, producto o persona, ¿vale? Eso es lo importante. En lo referente, por ejemplo, a youtubers de moda y a bloggers, etcétera, los voy a mezclar un poquito porque en realidad, por ejemplo, el youtuber de moda y el youtuber de bloggers, por poner un ejemplo, he cogido los tres más clásicos, pues, ¿cómo se llama? Ellos ya simplemente son el producto. Es decir, lo que teníamos que conseguir tras basar en un youtuber de producto, o sea, no enseñar solamente el drone, sino enseñarme a mi con el drone, era muy complicado en el otro sector, pero aquí viene de manera natural, porque la youtuber de moda, directamente, ya ella es el producto, ella se está vistiendo, ella se está mostrando, ella está enseñando su estilo, por lo tanto, esa parte ya la tiene ganada. Ella, ella misma, es la que va a atraer a sus suscriptoras o sus suscriptores para que vean sus videos, para que vean sus productos, etcétera. Y el blogger, igualmente, es lo mismo, J pelirrojo, Yellow Mellow, me da igual, me da igual. Ellos mismos son lo interesante, ellos son lo que se está vendiendo al público, ellos son el elemento que todos sus suscriptores y followers quieren ver. Por lo tanto, cuando suben su día a día en Instagram, cuando suben fotos de lo que están comiendo, lo que están haciendo, un pequeño video, un Instagram Story, pues se nota natural entre su audiencia. Por lo tanto, tiene un enganchment muy alto, o sea, al final, tiene una recepción entre sus followers muy alta y consigue hacer una cosa importantísima que es mantener viva su imagen de marca, mantener vivo su canal, mantener vivo su Twitter, mantener vivo su Instagram. En definitiva, que la gente continúe recordándolos, continúe recordándolos ya, aunque no vean sus videos de YouTube ya, aunque no sigan su Twitter, pero en sus fotos de Instagram sí van a mantenerlos, ¿no? Y al final, eso es algo muy interesante tanto para marcas, como para simplemente vender o mejor un producto tuyo, etcétera, etcétera. Y nada, hasta aquí este video de cómo funciona Instagram tanto para YouTuber como para empresas. He querido hacer algo muy personal, he querido explicar básicamente mi experiencia en esta plataforma utilizandola para este fin. Simplemente espero que os haya gustado, espero que os haya sido de utilidad, porque al fin y al cabo este tipo de videos están hechos para que vosotros después lo podáis. Primero, uno, ver. Segundo, valorar si la información que yo digo se puede aplicar a vosotros. Si hay algún elemento que yo me estoy equivocando, que seguramente me estara equivocando, me lo poneis aquí en un comentario y aprendemos todo. Y al final no te voy a decir nunca que apliques exactamente lo que te digo. Son muy importantes. Tienes que aplicar una mezcla de todos los conocimientos que vas sacando. ¿Por qué? Porque nadie va a tener la verdad absoluta. Y es más, los conocimientos que te están dando, por ejemplo, YouTuber como yo mismo, son mezcla de muchos otros conocimientos y de la experiencia personal de cada uno. Y nada, nos vemos en un nuevo video, aquí, en MediaTips. Chao.